Esto es Fred y tu mar de New Boys Tú llegaste a mi vida y te fuiste metiendo Sin pensarlo dentro de mí Fusté cambiando mi mundo y tú me transformas Cuando me quedo cerca de ti Amiga mía, eso que tú sientes no es lo mismo que yo siento por ti Ya no como amigos, ya no, hoy te quiero decir Que tú vives sin mí, yo quiero amarte, quiero darte Mi amor, mi amor, mi amor Que tú vives sin mí, yo quiero amarte, quiero darte Mi amor, mi amor Mami, ya quiero confesarte una verdad Que no me deja respirar Es lo que estoy sintiendo dentro de mi corazón Yo sé que hemos compartido tanto tiempo como amigos Y no quieres terminar con esta relación Pero lo que estoy sintiendo ahora Es algo más que una amistad ahora Eres tú La daña de mi voz Que tú vives sin mí, yo quiero amarte, quiero darte Mi amor, mi amor Que tú vives sin mí, yo quiero amarte, quiero darte Mi amor, mi amor Mi corazón está amándote en silencio Y no sé cómo explicártelo, explicártelo Mi amor, mi amor Que no aguanto las ganas de tenerte conmigo Mi amor, mi amor Que tú vives sin mí, yo quiero amarte, quiero darte Mi amor, mi amor Que tú vives sin mí, yo quiero amarte, quiero darte Mi amor, mi amor Tú llegaste a mi vida y te fuiste metiendo Sin pensarlo dentro de mí Estás cambiando mi mundo y tú me transformas Cuando me quedo cerca de ti Amiga mía, eso que tú sientes No es lo mismo que yo siento por ti Ya no, como amigos, ya no, hoy te quiero decir Que tú vives sin mí, yo quiero amarte, quiero darte Mi amor, mi amor Que tú vives sin mí, yo quiero amarte, quiero darte Mi amor, mi amor Esto es red Definitivamente Auditiva Usa El mago de la melodía A mi gente latina Oye nena Solo déjate amar Oye nena Oye nena Oye nena Oye Nena Oye nena Oye nena